Es importante tener un nivel de mano. Hay gente que nivela con el nivel de mano. Yo soy de los que nivelo los canteados con el nivel de mano y una regla. Hay gente que los nivela con un hilo. Tira un hilo y pone todos los canteados y los nivela con un hilo. También es válida. Hay gente que los nivela con la manguera de nivel. También es válida. Son opciones diferentes de nivelar los canteados. Lo importante de los canteados es que, bueno, el primero se coloca y van distribuidos de centro a centro de 70 centímetros de separación. De centro a centro 70 centímetros. Entonces, coloco la primera línea. Si van a tirar el hilo, coloco la última. Tiro el hilo. Y voy colocando los del medio. Si lo voy con la reglita y el nivel de mano, coloco el primero. Y con la reglita y el nivel de mano, voy pasando el nivel con la burbuja de agua hacia el otro. Cuando queda nivelado, paso hacia el otro, hacia el otro. La colocación se hace con martillo. Clavo de 8 pulgadas o 6 pulgadas, pueden ser también. Se utiliza una agujeradora con una fresadora, con una fresa, para poder fresar, porque el clavo tiene que ir de centro a centro. Entonces, freso un poquito, clavo, y con un punzón lo clavo hasta acá a tope, con el tronco, al trineo. Como se nivela, porque bueno, por ahí uno te queda más alto que otro. Se gasta con la motosierra, lo que es el trineo. Si ustedes ven acá, este está planito, le sacó un pedacito, este también. Entonces, se va jugando con la motosierra en la parte que tengo que bajar, para que quede nivelado. Este con este, este con aquel. Se va gastando. Es simple, es rápido, es rapidísimo, es una dinámica. Ahora, también es importante, acá ustedes van a ver que tienen dos. En este lado hay dos, uno pegado al lado del otro. Y allá también. ¿Por qué están esos dos? En este primero, apoya la pared de troncos machimbrados. Y en este apoya el piso interior. Es re importante esto. Ustedes van a recibir estos troncos de más. Que no van a sobrar, digo, ¿para qué están? Uno apoya la pared, y el otro apoya el piso. Lo mismo le pasa en la terminación de la obra. ¿Ok? Todas estas cuestiones, ahora las explica Pablo teóricamente, las vamos a ver en la práctica también. Para que lo empapen bien. Ahora hay que tener un poco de imaginación. Un tronco al fuego. Una cosita de lo que decía Pablo, esos 70 centímetros siempre es, hay que hacer una distribución. Por ahí te da cada 65, cada cada 58. Máximo 70, para que no pandee el piso. A veces le ponen 80, 90 y vos estás pisando el piso y después se mueve. Se mueve. Hasta 70, el piso no hace esto. De 70 para abajo. Después nosotros dividimos lo que es el largo y en el planito de base le va a 0,63. Porque van a tener planito. La pregunta, ¿el diámetro de ese flujo y el del trineo también? El trineo viene de 25 a 20 de diámetro. Y lo que son los canteados vienen de 16 a 15, 14. Sí. Ya van canteados una cara. De punta a punta. Van redondos y canteados una cara de punta a punta. Como estos están acá. Mirá, ahí los van a ver. ¿Cómo? Y los canteados no se crean similares de diámetro. Claro, o sea, así se arma en el mundo de la cabaña, de lo que es un kit de tronco. Un kit de tronco es los trineos, como explicaba Pablo. Los troncos canteados ya van canteados, acorde a cada proyecto. Los troncos machimbrados, que ahora van a pasar a quitar eso. Cumbreras, tijeras canteadas, todo eso es el kit de tronco. Eso va preparado ya para cada proyecto. ¿Canteados no son secundarios? Sí, sí, sí. Igualmente, como dice Pablo, hay que nivelar. Es brústico, es naturaleza. O sea, nosotros tengamos en cuenta que estamos trabajando con elementos naturales. O sea, no es un hierro, no es un ladrillo que está hecho a máquina. Un molde. O sea, siempre seleccionamos los mejores troncos. Sabemos lo que es hacer una cabaña. Pero siempre el toque final se lo tienen que hacer ustedes, como nos lo contamos. Es muy simple. Lo importante es que el plano quede parejo con el otro. O sea, y eso lo tienen que nivelar en obra. El canteado va para arriba. El canteado va para arriba. La parte plana va para arriba. Y el redondo siempre va para abajo. Sí, en lo que es esto. Sí. Una vez que tengo todos los troncos canteados ya puestos, para culminar la base, agarro pintura asfáltica y pinto todo con pintura asfáltica. Québrancho, tronco de trineo y canteados. O le doy aceite quemado también, que te lo regalan, o gasoil. Puede ser gasoil hasta con aceite quemado, o gasoil con nastalina. A veces la gente que le pone gasoil con nastalina, para que no le sube la hormiga, ¿viste? Le meten el gasoil, pican la bolita de nastalina, lo dejan en un bidón una semana. Y eso va a ser un repelente natural, vale 2 pesos con 50. Y le dan a toda la base. Lo dejás una semana orear. Sí, esperá. ¿Y en el caso de los troncos, ¿también puede ser callado en los dos lados? No, no los canteamos en los dos lados, los troncos nosotros, porque no les quitamos, los debilitamos mucho. O sea, tratamos de tocar lo menos posible, porque la fortaleza del tronco natural cumple una función. Si uno le corta a los dos lados, o pone un tirante, el tirante no tiene el mismo, no se la banca. Se empiezan a partir. Entonces, solo lo desempillamos, lo menos posible intentamos, de una de las caras, para lograr el cometido de continuar la obra. ¿Presenta sobre el veneno, lo que viste recién fue como un veneno? Sí, en la isla usan gasoil con nastarina. ¿Y eso para cuánto? No, no, nunca, una sola vez. ¿Una vez sola? Esta madera naturalmente no le agarra nada, es eucaliptus medicinal, o sea, no le agarra nada a esta madera. No es pino, al pino le agarran bichos, porque el pino es una madera que tiene, es dulce, es una madera que tiene resina. A los bichos les gusta la resina, esto es una salicácea, esto tiene sal, es saligna, tiene una variedad de saligna, que es un, con lo que hacen el penta, el penta. Todos los curadores, el eucaliptus es medicina, hacen, bueno, tiene propiedades medicinales. Que vos estás respirando eucaliptus, o sea, nebulizaciones, o sea, estás viviendo en una casa de medicina, no sé. Sí, que es real, hacen, con esto se hacen los remedios, qué sé yo. Hay mucha gente que compra la hoja, los laboratorios que compran la hoja para hacer remedio. Y al sermonte se les vende, sí. Bueno, cuando fue el tema del coronavirus, nosotros nos recontra cansamos de vender esta hoja. Había salido una nota, que el eucalipto era la cura principal del coronavirus. Bueno, fue el, vendimos como, no sé, fue el año superávit, una locura. Gente que se hizo cabaña para meterse dentro, porque se pensaba que se iban a morir de eso. Y, bueno, fue bueno. Pero es verdad, tiene propiedades medicinales, es una madera de medicina. No la agarran nada. Ya tenemos la base, ¿eh? Bueno. Una vez que tenemos la base hecha, es importante. La base es la parte más importante de la obra, fuera de moda, porque es el sustento de la cabaña o de la vida. Explícale si quieren ponerle algo abajo, abajo de la tierra, cal, o algo. Bueno, otras formas también hay para evitar, por ejemplo, porque mucha gente se pregunta, Uy, no, pero se me van a meter bichos allá abajo, yo tengo miedo que se metan zorros, hay lugares que hay zorritos, bueno, hay comadreja, no sé, hay aracnofobia, de araña. Bueno, ¿qué se hace? Oh, el pasto, va a crecer el pasto. Bueno, hay algo como que, como que si no hay luz, no hay sol, las cosas no crecen. Es en algún sentido común, pero, así todo, sí es real que se puede crear un hormiguero, qué sé yo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se evita eso? Simple. Cal viva, en agua, o una bolsa, agarran una, más simple también, ni agua, agarran una bolsa de cal y la espolvorean todo abajo de la base antes de seguir, tiran todo cal. Cal, la cal lo que hace, deja la tierra en pH cero, la neutraliza. Cuando hay pH cero no crece nada, no hay vida, es neutro. Ese estado hace que no haya bichos, como nosotros, somos neutros. En modo avión, como el teléfono, en modo avión, no hace nada, no sigue para nada. Bueno, entonces en ese lugar, bueno, nosotros ahora no estamos neutros. En ese lugar no va a haber hormigas, no va a meterse nada. Eso, simple. No va a crecer pasto. Pero más que nada, va a crecer pasto para los bichos en lugares de campo. Las víboras del delta, qué sé yo. La altura de la cabaña es a gusto, como decía, 10 centímetros a mi. Esta le hicimos un poquito alta para que se vea de la ruta. O sea, generalmente son más bajas. ¿Alguna pregunta sobre lo que es la base de la cabaña? Ahí. ¿Puedo aprovechar para hacerlo más alto? ¿Puedo hacer cosas, o no? Sí. Sí, sí. ¿Pero el auto? No, pero le han puesto el auto abajo, sí. Sí, sí. Ah, yo hablaba de medio metro, un metro. Sí, sí. Por abajo podés guardar el agua, podés tener acceso a un vehículo de cañería. Claro, el auto por abajo, sí. Sí, sí. Sí, se puede todo. Se puede también. ¿Es mejor? Se le puede... No. O sea, sí cercar, pero no cerrar. O sea, tiene que estar ahí. Podés cerrar una parte del frente o dos, pero siempre tiene que correr aire, porque ahí cuando vos cerrás... No se genera un campo húmedo. Se genera humedad. Y ahí tenés un problema. La humedad genera hongo, y el hongo es lo que hace la bacteria para que empiece a hinchar las bolas. Podés poner una rejita, o planta, o una redadera, no sé, que te haga un cerco vivo, pero el aire que siempre circula. Ya, le podés, por ejemplo, todo el frente y todo el costado este, y si querés el otro, pero atrás no. Le podés poner placa cementicia y le pegás piedra. Claro. Te queda hermoso. De vista, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón. ¿Puedes ir a hacer la piso? Sí. ¿Para que de la piso? Sí. ¿Puedes ir hablando de calajar? Sí. No sé, yo necesito que no perder la atención. Lo que hace, hable piso ahí. No, ya sé, pero te quiero decir. Sí, yo se borro con madera, pero no herpista. No, no, tiene que correr, podemos poner una rejilla o algo que circule. Si, igual en el calofate no hay tanta humedad, tampoco, como acá. Sí, sí, se puede. Pero dejar unas rejillas para que se oreen, eso sí, dejar rejillas en las cuatro lados. Claro. Rejillas en las cuatro lados y cerra, no con material, yo cerraría con madera o algo. Igual el piso va aislado. O sea, tiene doble piso y le pones una capa aislante también. Y el aire de por sí también es aislante. Bueno. Bueno, una vez que tenemos ya la base lista, toda pintada y hermosa. E invita cuando vaya, si va a impresionar. Sí. Bueno. Olvídate. De una. Ahí estamos. ¿Cómo? Los canteados con clavos. Con clavos. Va todo con clavos del ocho, del seis también. Igual esto lo van a ver ahora en la práctica y le va a quedar todo enseguida. Los canteados se tienen que unir. De trineo a trineo se unen. Va a apoyar de este trineo al otro y se ponen cabeza con cabeza y se pasa la motosierra, igual que como les dije hoy. Entre medio, entonces se corta el espejo y se quedan perfectamente empalmados uno con el otro. Sí. Si los canteados vienen del máximo cinco metros, en este caso están enteros de punta a punta. O sea, no hace falta unirlo en este caso. Pero si te vienen más cortos, puede ser que vayan de dos cincuenta y los empalmás. Nosotros tratamos de que vayan siempre lo más largo posible. Hasta cinco metros van. Si van a una de más, se empalman. Hasta diez metros van. El trineo hasta diez metros y los canteados hasta cinco metros. Se puede hacer más largo todo empalmando ya. Se unen de cabeza con cabeza, siempre punta con punta. No, cabeza con cabeza. ¿Habías dicho el clavo que une el canteado con el trineo? ¿De siete o de ocho o de seis pulgadas? ¿De dos de seis pulgadas? Sí, todo de ocho. Palo y de la bolsa, el mejor. Una sola unidad para todo. Se clavará un poco más, nada más. Un par de martillazos más. Pero cuando usas de seis ciclistas. Es importante un poquito a los diámetros que preguntaban, que nosotros lo que copiamos en la cabaña es el árbol. La parte más dura es el árbol, la parte que va abajo. El trineo. Y a medida que vamos subiendo en la cabaña, los diámetros se van afinando. Una cuestión estructural, lógica, de peso. El peso siempre tratamos de que esté abajo. O sea, y de ahora que vamos a ver los troncos machimbrados también, que se van machimbrando de diferentes medidas. Que es el paso que sigue. Bueno. ¿Todos los que clavaste, fresas primero? Sí. Sí, nosotros fresamos, sí. ¿Y el clavo es el liqueando de la madrugada o...? Y el clavo de 8 pulgadas lleva una fresa del 16. La fresa del 16 es un poquito más grande que la cabeza del clavo. Para que baje el clavo. Si quieren sacarle fotos a las fresas, a todo, háganlo. O sea, está toda la herramienta ahí. Pregúnten, saquenle una foto. Para que les quede el registro. De la medida de las fresas. Se puede hacer una fresa del 18, te va a quedar un agujero más grande. Pero con una fresa del 16, 96 está bien ya. Es sentido común igual, siempre. O sea, por ahí tenés un tronco canteado que es de la galería, es más chico. Pero tenés un clavo de 8 pulgadas, no hace falta fresarlo. Porque te va a entrar todo el clavo y un montón para el otro lado. El fresado es para que aproveche el clavo. Lo importante es que agarre bien el tronco con el otro tronco. O sea, si no necesitas fresarlo porque el tronco es fino y vos ves que va a pasar bastante clavo, no lo fresés. Es ese clavo, en los troncos canteados. En los machimbrados sí lo van a tener que fresar porque son troncos verdes todos. Ahí tenés que fresar sí o sí. Pero en los canteados relativos, igual que en las tijeras del techo. O sea, en las tijeras del techo ni fresamos nosotros. O sea, mandamos de una, porque el clavo de 8 pulgadas sobresale más la mitad. Es este diámetro, digamos. O sea, es demasiado, porque no hace falta fresar. Sabemos que con la mitad del clavo que agarren el otro tronco es un montón, no somos de más. ¿Con la mitad? Es sobrado. Sí, aparte que esta madera es abrasiva, es de veta larga. Entonces, no es como el pino que es de veta corta y se parte. Las vetas de esta madera son como si fueran litos de elástico de punta a punta, así. Es abrasiva. O sea, cuando vos clavas, el clavo entra y lo agarra de una manera que no lo podés sacar nunca más. No lo sacas más. Con la barreta te morí, o sea, lo tenés que terminar cortando. O sea, antes de clavar, vean bien. Lo que aconsejamos siempre es que pongan el tronco, que lo vean bien. Che, ¿está bien? Sí, está bien, morito. Y lo clave. Y cuando lo clavan, que uno sostenga el tronco y el otro clava, porque al clavar se te va a mover. ¿Ok? Entonces, uno sostiene el tronco y el otro clava. O lo pisás bien y lo clava. Porque una vez que clavó, nada, te cuesta un montón sacarlo. Es la realidad. Te va a pasar, no es que no. En toda la hora le va a pasar que se le va a mover el tronco y lo van a querer sacar y lo van a aprender solo. Esto te enseña solo. Eso está buenísimo. Me encanta. Allá. ¿Cómo se los pantalos, algunos, los dos pasatos, los dos pasatos, los dos pasatos, los dos pasatos? ¿Tú vas más bajo? Le ponés, si te quedan más bajo, una cuña. Claro, se pueden poner cuñas. Esa es una buena pregunta. O sea, si uno ve que te queda el tronco más bajo, ponés una cuña de madera dura. Un taquito de madera dura con cola vinílica se pega. O sea, yo le pongo cola vinílica y lo clavo en el momento. Yo le voy a dar un secreto para eso. Es una técnica. Nos llevó varios años, pero se lo merece. Tratamos siempre de evitar las cuñas. Lo vamos a tratar de evitar. Por ahí vamos a tener que poner una, dos, no importa. Si se pone, exactamente. Hay que arrancar siempre por el tronco canteado más fino. Hay que buscarlo más fino y arrancamos por eso. Después todo lo que empezamos a poner, tenemos que bajarlo. Porque si arrancamos con el más grueso, los otros los vamos a tener que suplementar. ¿Se entiende lo que voy a decir? O sea, siempre arranquemos por el más fino y después todo lo otro vamos a tener que devastar un poquito. Y eso es ideal. Una técnica milenaria. Simple, pero eficaz. Porque si por ahí nos tocan unos finos, vamos a tener que suplementar. Entonces, igual no pasa nada, se hace. Bueno, vamos a continuar ahora con la colocación de paredes, que son los troncos más chimbrados. Que es el elemento fundamental para que no tengan filtraciones de agua ni de viento en las obras, en las cabañas. El tronco más chimbrado es un producto que nosotros, es nuestra esencia, lo que nosotros patentamos en Argentina. Lo que creamos, bueno, es la máquina que le contaba el alemán que yo creé de chico, es un sistema de rastri. Tiene un macho más finito que la hembra y más ancho la hembra que el macho. ¿Por qué? Porque la intención de esto es, primero, que pueda funcionar como un rastri. Y como vienen de largo, de 2,50, 2,2,50 cada tronco, tengan este movimiento. Como son naturales, son redondos, para poder llevar la línea, tengo que tener este movimiento. Entonces, para eso es más grande la hembra que el macho, para tener la flexibilidad esto. En el largo, parece que no, pero este centímetro que se corre para aquel lado es un montón en el largo. Acá es un centímetro, pero allá en el final son 5. Entonces, eso está hecho a propósito. Este sistema lo que hace es que quede una cabaña bien sellada. Que no le pase lo que le pasa a todos con los tomos canteados, que tienen millones de problemas, que después no tienen solución. La cabaña de tronco canteados yo hice en los primeros años y la verdad que no sirve. Porque el tronco sí, la trabaja, es natural. Esto trabaja todo en conjunto. Cuando el tronco canteados trabaja, te queda una apertura así. Y por más que la rellene con lo que rellene, cuando viene el cambio de estación, aprieta de vuelta. Entonces, está siempre que te falta aire, que te entra agua, te falta eso en un lío. Con esto se termina el problema es... Más encima nosotros hemos trabajado este año, hemos sacado una cola benílica especial con una química que trabajó para nosotros este año. Y hemos sacado un producto que es elástico, que solamente lleva masilla afuera y no lleva más adentro. Ese producto también lo tenemos para ofrecer ceros. Entonces, no se consigue en ningún lado. Es un producto personal de nuestra empresa. Estos troncos van clavados entre sí, con clavos de 8 pulgadas. Va fresado desde la punta de los troncos. Dejamos una cuarta y se hace un agujero con la mecha para de 16. Se fresa más o menos hasta la mitad del tronco. Y va clavado con un clavo de 8 pulgadas hasta el otro tronco. Con un punzón, cuando llegan a la madera, siguen clavando porque no van a poder seguir clavando. Se clava con un punzón. ¿Ok? Lo van a ver en la práctica después. Estos troncos son de madera, es una madera que se llama eucaliptus grandis. Todo es eucaliptus grandis. Es una variedad de montes renovables, es una variedad ecológica. Es una cadena de forestación consciente que se está plantando y forestando para evitar que se corte en árboles nativos. Es un producto de Argentina. No tiene más de 80 años. O sea, es una invención de Argentina. Nosotros trabajamos con el Interconcordia, damos charlas siempre con ellos. Hemos hecho muchos eventos ya presentando este producto. Es un producto nuevo, no es muy conocido. Somos pioneros en el tema y lo que les quiero contar, por ejemplo, es una variedad de dos cepas. Si ustedes ven bien, este centro, que es el 70%, es eucaliptus colorado, es rojo, es madera dura, es el eucaliptus medicinal con lo que se hacen las nebulizaciones. Antes de las farmacias se hacían las nebulizaciones con eucaliptus y se evitaban el resfrío, la bronquitis y toda la historia. O sea, que tiene propiedades medicinales. No es joda lo que les estaba diciendo. Ustedes están respirando medicina. Y el 30% de la madera, que se llama el amarillo acá, si bien no se hizo una sola cosa, todo junto, homogéneo, se ve perfectamente. Es el poste de la luz que se llama saligma. Se unieron las dos cepas y se creó esta variedad, que es un híbrido que se llama grande, eucaliptus grandes. Es un rastri. O sea, es muy simple. Es superponer un troco con el otro. Sella perfectamente. No te queda nada de aire. Sí. ¿Todo aposado? ¿Todo aposado? No. Nada. Va apoyado así. Uno con el otro simple, así como lo ven. Y después va a tomar la junta calafateado. Bienvenida. ¿Cómo ando, señor Vanessa? Ayuda, la presidenta. Hola, Vanessa. Estamos trabajando. ¿La cocina? ¿La cocina? No, no. Estamos trabajando. Nosotros no trabajamos. ¿Qué le dije ahí? El que ama lo que hace está condenado al éxito. No trabajamos. La verdad que no. No es una mentira. Trabajo quiere decir traba. Viene de traba. Y es una traba. O sea, el que le gusta lo que hace no trabaja nunca. Jamás. Porque te aburrirías trabajando. El que le gusta lo que hace no trabaja nunca. Pero en algunos videos se aprecia. Trabajo tiene un producto que es más elástico. No es una cola. Es como una resina. Una resina que hemos creado. Llevo como dos años inventarlo. Directamente va. Es más simple. Es mucho más rápido la obra que antes. Antes se la daba más. Va por fuera. Adentro y afuera. Sí. Bueno, en esta obra hay. Acá tiene, André. ¿No? Le pusieron. Esta tiene. Está calafatía. Acá está calafatía. Esta. O sea, llegamos a esa decisión porque, primero que, bueno, los costos han cambiado bastante en unos años y el producto ese único era bastante caro. La gente empezó a ahorrar y le ponía a echar cualquier cosa. No tenía mucho sentido. Y cuando la cabana, a ver, los troncos se mueven como nosotros. Es natural. Va a tener una cierta flexibilidad hasta que se asiente la vivienda. Y la cola guinilica no le permite eso porque se pone muy dura y se cuartea, se raja. O sea, entonces cuando le poníamos un montón de producto adentro, cuando se tenía que moverse, esto se mueve. Cuando hay un, el tronco, ustedes van a, si arman su cabaña, van a escuchar a la noche hasta que se asienta, se va a escuchar ruido de la cabaña. Se va a mover. Tiene, es naturaleza. Es como la tierra, como lo que sea. Entonces, eso se lo va a permitir, ese movimiento. Y ponerle un montón de producto, van a gastar un montón de dinero para algo que se va a mover igual. Porque lo que lo agarra es esclavo. Y por eso también, ahora vamos a explicar por qué ponemos clavos y no tornillos a las paredes de tronco. Para permitir ese movimiento. Claro, nosotros tenemos este sistema, este sistema nos permite la flexibilidad. O sea, como sabemos que la naturaleza trabaja en el verano, en verano expande, en invierno encoge, porque es natural. Como nosotros los huesos, nos duelen, la humedad nos duelen. Bueno, esto es lo mismo. Entonces, usamos clavos, porque si le ponemos tornillos, cuando expande, tiene una presión esto que los corta. O sea, no sirve usar tornillos para la madera. En lo que es tablas de deck, se los termina cortando. O sea, en esto es lo mismo. Entonces, le ponemos clavos de 8 pulgadas y esto oscila todo junto. Entonces, si trabaja, trabaja todo en conjunto. No, no, no te corta nada. ¿Cuántos clavos se ponen? Los clavos que se ponen, de la actina o de la punta del tronco, dejo una corta y le pongo un clavo. Y en el otro lado dejo una corta y le pongo un clavo. Dos clavos. Por lo general, también es sentido común, ¿no? O sea, uno está trabajando con la naturaleza. La naturaleza nos enseña a nosotros el cómo ella, para mí, esto tiene vida. Esto me está enseñando a mí cómo yo, ¿qué me pide ella? ¿Qué me pide esto? O sea, si yo pongo un tronco y le pongo dos clavos y veo que quedó flojo, le meto uno más, sentido común. Pero por lo general, si se los ponés bien, los clavos bien puestos, son dos, máximo tres. Pero es como, hay que ir paso a paso viendo lo que te va pidiendo en la obra. O sea, a veces tenés que fresar, a veces no. En los troncos más chimbrados siempre vas a tener que fresar, porque ponele que estos son los más chicos que vas a recibir. Vas a tener troncos más grandes. A medida que van creciendo la obra, los troncos más gruesos van abajo y los troncos más finos van arriba. Vos acá ves una pared de troncos y no te das cuenta que abajo tienen 20 y arriba tienen 15, pero realmente estos troncos tienen 15, están para arriba y ahí abajo tienes 20. Entonces vas a tener que fresar más en los de abajo, capaz que el de arriba llegas con el clavo directamente, o sea, eso lo tienen que ir viendo, pero medianamente entre dos y tres clavos por tronco, vale. Más de eso o no. Clavos de 8 pulgadas. ¿Está a canteador? En los canteados va uno por punta. Ah, uno acá y uno acá. ¿Sí? Sí, sí, uno por punta. Lo que hace el clavo es un anclaje. Recuerden siempre que el peso es para abajo y cuando vayan trabando los troncos con los otros troncos, el peso es para abajo, no se mueve más. Esto se cae pero ni en un camión, no sé. No hay viento que te lo tire. O sea, ¿estás conteyendo? El ejemplo son las pinis esas que están armadas, que ustedes vieron. Esas nosotros las llevamos, se mueven en la ruta. Bueno, el camión. Armada. Se van hasta Córdoba, al sur, pasan, no sé, se mueven para todos lados y llegan intactas. Se caen las cosas adentro, ¿no? Como la casita robante, pero la casa llega impecable. Por eso es anti sísmica. Se va a una casa de ladrillos, en un camión, no se gane la esquina. ¿Señor? ¿Tienen identificados? Sí. ¿Diéramos por la altura? Sí. Se viene por color. Los troncos van identificados por color. Ahora después, ahí hay pilas, están marcados por color. El color rojo 18, 17, el azul, 16, el blanco. Van por color y se arranca a construir con lo más grueso abajo. ¿Por qué? Por una cuestión de peso. No es lo mismo levantar un tronco de 18, que después lo vamos a tantear, ahí ponerlo acá abajo, que ponerlo 2,50 metros de altura. ¿Se entiende? O sea, por ese motivo. Pero van marcado. Bueno, hay algo importante que les quiero compartir para la colocación de los troncos machimbrados, que es muy importante. Una vez que tenemos la base hecha, lo primero que hacemos es colocar en la primera vuelta del tronco machimbrado toda la vuelta, menos en el espacio de la puerta. El espacio de la puerta lo dejan abierto. Colocan una línea toda la vuelta, ¿ok? Esto se lo voy a pasar para que lo palmen, no sé, jueguen un rato con esto todos y lo puedan ver cómo funciona. Se hagan amigos del tronco machimbrado, se los presento. No les va a fallar. Se coloca la primera vuelta del tronco machimbrado toda la vuelta, como les decía, para empalmar un loto con el loto, como tienen 2 metros, 2 metros con 50 cada tronco, se empalman cabeza con cabeza, se pasa la motocicleta entre medio, cortan espejo y se empalman uno con el otro. Van clavados con clavos 8 pulgadas, dejando una cuarta desde la punta del tronco para atrás, el clavo en cada punta. Si hace falta le ponen otro clavo más, si no hace falta no le ponen nada. Se da toda la vuelta el primer tronco y luego de dar toda la vuelta con el primer tronco machimbrado, recién ahí colocan el piso de fenólico, el piso de obra. Porque es muy importante que el piso de obra, el fenólico, no quede bajo el tronco machimbrado, ¿ok? Porque si no se le va a meter el agua, se le va a pudrir el piso, ¿está? Es muy importante eso. Ha pasado que han terminado la base, le han puesto todo el fenólico y pusieron el tronco machimbrado sobre el fenólico. El agua de la lluvia después golpea la madera, el tronco y desmoja el piso, ¿está? ¿Entienden por qué? Hay que colocar la primera vuelta del tronco machimbrado primero y después el piso fenólico. El fenólico es un piso de obra que viene chipeado de madera, por lo general de 8 milímetros o 20 milímetros, hay de 15 también, que es el piso que va sobre los canteados para poder trabajar y no lastimarnos después. Ese piso queda, no se saca. Después sobre ese piso se pone otro piso definitivo. Si quieren ponerle aislante entre medio, le pueden poner aislante, en el caso va a ser mucho frío. Pero ese piso de obra es importante colocarlo para no lastimarnos. Puede ser tabla también, ¿sí? Si, estábola de saling, estábronado de una pulgada. ¿La de salud son las nuevas aeropuentes? ¿Ya? ¿O son los canteados? ¿La tuve? ¿La tuve? ¿La tuve? ¿La tuve? ¿La tuve? Es lo mejor que tiene la cabaña de tronco es la capacidad térmica. O sea, es fundamental. Una pregunta, o sea, la aislación térmica de la masa que tiene el tronco, o sea, vos tocás el tronco y siempre va a mantener la misma temperatura. O sea, no copia temperatura exterior. ¿Se entiende? O sea, por más que haga 40 grados o 10 grados o cero, claro. Por el diámetro del tronco. No te copia. Jamás te va a copiar. ¿Más que sea de 20 o...? No llega a pasar. No llega. No, este sistema es extraordinario porque verdaderamente en el verano es fresco, en verano es fresco y en invierno calentito. Y es propiedad de la naturaleza, no es que eso lo inventamos nosotros. Muchas veces creemos que esa parte, no sé, inventamos algo. Ahí no inventamos nada. O sea, en el sur, si vos te vas al sur, las cabañas son recontra térmica. La gente se hace cabaña de tronco porque hace un frío extremo. Y en verano es un calor de loco. En el sur es mentira que hace frío todo el año. Hay lugares donde te prende fuego. Y en verano son refresquitas. Y eso es natural. O sea, si nosotros lograríamos vivir como es la sabiduría de la naturaleza, que es lo que intentamos compartir, lo de afuera no nos afecta más. Porque el clima nuestro lo manejamos nosotros. Siempre estoy en amor, siempre estoy feliz, y de afuera está todo subjilado, pero yo estoy a pleno. O sea, ese es el sentido de la vida natural. A nosotros esto nos enseñó. Yo no es que aprendí. Yo aprendí de esto. O sea, al trabajar con la madera, con la naturaleza, nos va enseñando un estilo de vida simple y natural. Somos seres naturales que hemos perdido el sentido de la vida. Y lo que compartimos es nuestro sentido de la vida. Somos seres sintientes naturales que hacemos cosas semejantes para poder vivir a pleno. Y es natural. O sea, no es lo mismo una casa de tronco que una casa de tabla. Una casa de tabla, sí, tenés que poner aislación, pero te va a cagar de frío. O sea, ahí es real. O le tenés que poner entre medio aislante. En fin, te va a gastar fortuna porque no vas a cumplir con el cometido natural, que ya la naturaleza misma lo tiene. O sea, yo he viajado y he estado con gente que verdaderamente sabe lo que es vivir en una cabaña de tronco. Y es algo increíble. El estar viviendo en una cabaña de tronco te cambia la cabeza de por vida. Empezás a conectarte con la realidad de lo que es la naturaleza. Que nosotros, sinceramente, y te lo juro por hoy que me parto un rollo y que me lleve la obra porque ya estoy entregado, estamos desconectados. No entendemos nada. Mientras menos toquemos la naturaleza, más nos va a dar. Por eso nuestra intención es apenas hacer lo justo y necesario sobre la madera para que nos permita construir. Porque hoy me preguntaron, ¿por qué no hacen troncos canteados de dos caras para la base? Porque ustedes piensan en ahorrarse por ahí tiempo. ¿Saben qué? Si yo te hago eso, estoy debilitando la madera. Y si debilito la madera, lo puedo hacer. Pero no sirve debilitar la madera. Hay que tratar de utilizar el mayor rendimiento de la naturaleza a favor de nuestra vida. Los recursos naturales están para servirnos. Pero nosotros tenemos que aprender, tenemos que tomar conciencia de que mientras menos toquemos la naturaleza, mejor nos va a ir en todos los sentidos de la vida.